Este croquis lo llamo Ayer Ruy Mar, es un viaje que hicimos a Antofagasta con un grupo de croquiceros, hicimos como una caravana, todo lo que era Antofagasta era del mar al desierto, grandes grúas que hay en el puerto, jugar un poco con las perspectivas, como de forzarlas un poco, llegar a registrar la altura, entonces es una situación de ponerme por debajo y lograr una perspectiva de fuga hacia arriba, tratando de jugar un poco con los colores muy característicos en Chile que son los azules y rojos, obviamente por la bandera se ven todos lados y entonces también jugando con el tema de la acuarela. ¡Gracias!